Esta es la estación de Sacualco de Torres. Usted podrá ver lo que ha convertido a esta antigua estación de ferrocarriles nacionales. Ahora está lleno de excremento humano. Es una verdadera lástima. Ustedes pueden observar estas ruinas aquí en Sacualco de Torres. Es una de las estaciones que no ha sido remodelada, como en unos otros municipios donde se les ha remodelado. Esto es un patrimonio histórico de México que desgraciadamente se ha perdido. Esperemos que las autoridades tengan algún día la capacidad y la voluntad de remodelar esto. Tenemos que caminar aquí entre suciedad, excremento, humano, animales. No camines por ahí. No, Rafa, ¿no? No te metas. Muy apestoso, gente. Esto está totalmente insalubre. Es una verdadera lástima esto. Así es como quedaron aquellas históricas estaciones de tren. Si alguien del pasado viajara a este presente, no creería lo que está habiendo. Creería que el mundo ya está en ruinas. Pero no. Solamente quedaron ruinas el histórico ferrocarriles nacionales de México. Así está una estación más, señores. Este es Sacualco de Torres en el estado de Jalisco, en México.